Alegrense por fin los coros de los ángeles, alegrense las jerarquías del cielo, y por la victoria del rey tan poderoso, que las trompetas anuncien la salvación. Goce también la tierra, inundada de tanta claridad, y que radiante con el fulgor del rey eterno, se sienta libre de la tiniebla, que cubría el orbe entero. Alegrense también nuestra madre la iglesia, revestida de luz tan brillante, resuena este templo con las aclamaciones del pueblo. Por eso, queridos hermanos, que asistís a la admirable claridad de esta luz santa, Invocad conmigo la misericordia de Dios omnipotente, para que aquel que sin mérito mío me agregó al número de los diáconos, Complete mi alabanza en este sirio, infundiendo el resplandor de su luz. El Señor esté con vosotros, y con tu Espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, aclamar con nuestras voces, y con todo el afecto del corazón, A Dios invisible, el Padre todopoderoso, ya su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Porque Él ha pagado por nosotros, al Eterno Padre, la deuda de Adán, Y ha borrado con su sangre inmaculada, la condena del antiguo pecado. Porque estas son las fiestas de Pascua, en las que se inmola, el verdadero Cordero, Cuya sangre consagra, las puertas de los fieles. Esta es la noche, en que sacaste de Egipto, a los israelitas, nuestros padres, Y los hiciste pasar a piel marrojo. Esta es la noche, en que la columna de fuego, Esta es la noche, en que a todos los que creen en Cristo, Por toda la tierra, Los arranca de los vicios del mundo, Y de la oscuridad del pecado, Lo restituye a la gracia, Y los agrega a los santos. Esta es la noche, En que rotan las cadenas de la muerte, Cristo asciende, Victorioso del abismo, De que nos serviría, Haber nacido, Si no hubiéramos sido rescatados, Que asombroso beneficio, De tu amor por nosotros, Que incomparable ternura y caridad, Para rescatar al esclavo, Entregaste al Hijo, Necesario fue el pecado de Adán, Necesario fue el pecado de Adán, Que ha sido borrado, Por la muerte de Cristo, Feliz la culpa, Que mereció tal Redentor, Que noche tan dichosa, Solo ella conoció el momento, En que Cristo, Resucitó del abismo, Esta es, La noche de la que estaba escrito, Será la noche clara como el día, La noche iluminada por mi gozo, Y así, Esta noche santa, Ahuyenta los pecados, Lava las culpas, Devuelve la inocencia a los caídos, La alegría a los tristes, Expulsa el odio, Trae la concordia, Doblega a los potentes, En esta noche de gracia, Acepta, Padre Santo, El sacrificio vespertino, De esta llama, Que la Santa Iglesia, Te ofrece en la solemne ofrenda, De este sirio, Obra de las abejas, Sabemos ya, Lo que anuncia esta columna de fuego, Que arde en llama viva, Para la gloria de Dios, Y aunque distribuye su luz, No vengo al repartirla, Porque se alimenta de cera fundida, Que elaboró la beca fecunda, Para hacer esta lámpara preciosa, Que noche tan dichosa, En que se une el cielo con la tierra, Lo humano con lo divino, Te rogamos Señor, Que este sirio, Consagrado a tu nombre, Para destruir la oscuridad de esta noche, Arda sin apagarse, Y aceptado como perfume, Se asocia a las lumbreras del cielo, Que lucero matinal, Lo encuentre ardiendo, Ese lucero que no conoce ocaso, Jesucristo tu Hijo, Que volviendo del abismo, Brilla sereno para el linaje humano, Y vive y reina por los siglos de los siglos, Amén. Amén. Amén.